DIR3 Hola a todos gente soy Fede y estoy con el ganador de DIR3 suerte a todos DIR3 el ganador es Ezequiel valbuena, bueno Eze hablanme por facebook y te paso la key no te cuelgues porque si no me equivoco Vence el 19 Ahora dentro de 3 días Y nada Gracias a todos los que participaron Y esperen más sorteos porque ya estamos En navidad casi Así que nada gente nos vemos Chau Y ese no te olvides dale no te cuelgues Loco la puta madre que lo recontra mi parido